Me levanté con el estilo Aquí está la cueva mi raza Vamos a entrar A ver A ver mi raza aquí Estamos ahorita Está medio peligroso Está medio peligroso aquí Tiene que tener mucho cuidado Bueno, está bien chico No se vayan a costar Para que te sigan A huevo Hola, aquí andamos con mi amigo El Panchito Panchito Roll Vamos a ver Buenos días, mis gente ¿Cómo están? Mis amigos, Panchito Roll Para un nuevo videíto Como en un videíto anterior Les habíamos prometido Que íbamos a subir el Cerro Colorado Hoy lo vamos a subir Aquí estamos allá Al pie del Cerro Colorado Ahorita lo vamos a subir Aquí traje mis pistoleros Ya les quitaron el castigo Mis pistoleros Viene el famosísimo Tato Y viene mi pistolero Estrella El Güero Vamos a subir A ver cómo nos va ahorita Ya traemos agüita Y todo Venimos preparados Para subir al Cerro Y ahí estamos, mi gente Acompáñenos A ver cómo nos va ¿Cómo se viene? Y vamos, mi raza Estamos al chingazo Estamos medio cansados Casi nos arrepentimos Pero vamos Vamos, mi raza ya no puedo El ejercicio Pues ya tenemos mucho que no No hacíamos ejercicio Les recomiendo que hagan este ejercicio Qué bárbaro Está Pero bien perro La reta Te duele Más chingazo Pierno Está subiendo Nos llevamos Y la tercera parte Ya no puedo Pero nos la vamos a aventar Como podamos Pero Vamos a este chingazo Para adelante Mi gente Aquí vamos subiendo No llevamos Ni la tercera parte Y Miren qué bonito Se mira atrás Ya andamos Bien bofiados Ya casi andamos Tirando la toalla Pero El reto es el reto Y lo prometimos Que lo vamos a subir Y lo vamos a cumplir A como podamos A gatos Pero vamos a subir El El cerro Los pistoneros Ya van para allá Para arriba Van para adelante Pero tan plebe pues Uno ya Ya pasó los 30 30 y 30 y Casi 30 y todos Pero Allá Miren Se mira el estadio De los toros Cuando fue Cuando se presentó El El sábado Estaba A reventar El estadio Allá se mira La ruedita Que se mira rojita Allá atrás Es el estadio Los toros Los toros De Tijuana Aquí en Tijuana Son los toros De Tijuana Estaba reventada Porque se presentó Julián Álvarez Hasta mi mujer Andaba aquí Y me dejó cuidando A los niños De ese día Porque fue El regalo Del 14 de febrero Miras Pero ahí estamos Mire Ahí se mira Todo el paisaje Y ya estamos En la neblina Ya de aquí Para arriba El cerro Ya no se mira Porque ahorita Que veníamos Ya no se miraba De donde estábamos Para arriba Ya no se mira Pero le vamos a echar El chingazo Mi gente Ahorita Ahí le vamos A ir haciendo tomitas A medida Como vamos subiendo El cerro Porque está grandísimo Para que vean Cómo se mira Mira que bonito Se mira Todo el paisaje En las casas Gente acompáñame Seguimos Porque ya descansamos Tantito Seguimos Vamos para adelante Este es el camino Que se mira Entonces Simón No hombre Si no se mira Allá para acá Aquí para allá Menos Si esa dirección Ahí está el camino Empedrado Ahí está Como se mira Todo el camino Para subir Para acá Para la raza Que se quiera animar Miren nomás Que se van a tapar Pura piedra De río Gente miren el camino Los invitamos A que vengan A hacer ejercicio Para acá La neta Que Que Gym Ni que gym Aquí Ni que zumba Aquí se les van a poner Las piernas Como arno A la verga Está Perrón El ejercicio La neta Aquí nunca Yo nunca había Subido así un cerro Y así he hecho ejercicio No Pero la neta Que este se siente Bien pasado De lanza Y vamos a seguir ¿Cómo está la subida? Puras piernas Para arriba Está bien chingón Mi raza Los invitamos A que vengan A subir aquí Al cerro A los que Para hacer ejercicio Está Bien pasado De lanza Ya se mira El estadio Miren gente ¿Se puede acercar? Está bien chingón El estadio Allá está El sábado Fue sede De Julio Estaba A reventar No cabía Ni un alma Y está grandísimo Está el estadio Bueno mi gente Seguimos para adelante Ya vamos para allá Estamos descalzando No está pelada Fácil no está mi gente Subir al cerro Allá anda los pleas Y corteado Pero está amplio Anda como si nada Los cabrón Uno La verdad Ya está Ya está Ya está Más viejo Pero vamos para adelante Vamos a la mitad De camino Mi gente Acabamos de subir El cerro chiquito Pero falta El bueno El cerro grande No se alcanza a pasear Bien por la neblina Pero ese es el bueno Miren gente El terror Ahí está el caminito Ya para allá Para adentro Qué bonito Seguimos Este que acabamos de subir Es el cerro chiquito Apenas Es el del comienzo Pero falta el bueno El grande Allá donde están las antenas Allá arriba No se alcanza a apreciar Pero Síganme Acompáñenme Porque todavía vamos Es el principio Todavía Hay todavía más Camino que recorrer No Casi te perdon Casi te pegas en la uña Las armas si pueden salir En los videos ¿Eh? Las armas si Sí Pueden salir Sale güero Ahí sale No hombre ¿Tato? No A ver El que sigue Acárgale Acárgale Ahí Ahí está Agua El otro Mujer 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 Ya no puede más El señor Ya andamos Mirando los bofets Quería tomar Hacerles tomas más chingonas A mi gente Acá de arriba Pero Ya no se mira nada Ya no se mira nada Nada Y todavía no falta Subir más Pero otro día Lo vamos a volver a subir Un día que haga solecito Que esté todo el clima Bien machín Aprovechamos hoy Porque es lunes Pues Pero Otro día Otro lunes Que esté el clima bien De hecho ya vienen los tiempos buenos Lo vamos a volver a subir Para volverles a hacer las tomas Porque Yo quería que apreciaran Cómo se miraba todo Todo Tijuana Aquí arriba del cerro Y Pero Pues no Estábamos entre las nubes Y está lleno de neblina No se mira nada Mi gente Pero vamos a ir para adelante Vamos a hacer tomas allá Donde estamos en antena Y donde dice Jesucristo es el señor A ver si lo miramos ahorita Porque no alcanzamos a apreciar Tampoco nosotros Vamos Acompáñame Ahorita les voy a hacer Nuestro tomas allá Arriba ¿Ya te cansaste? Esta es la pelda El cerro va ¿Sí? Lo que recibe ¿Y esto? No lo verga Parate wey No wey Te estoy tomando un descanso Míralo 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 Pone breca wey No traigo buenas velas Ya se enfoca Míralo ¿Cómo miraste la subida Del cerro Toto? ¿Está perreado o qué? Sí ¿Qué le recambias a la gente? Que no vega ¿No? ¿Por qué? ¿Cuándo se pueden pasar? ¿Y la gente que le haces ejercicio? Ah porque así suba ¿Sí? ¿Te crees que el pancho se había cansado? No ¿Eh? No Eso está ahí sentadito ¿Y el güero? Sí Vamos gente No se pita nada Toma para que vea que casi ni se mira Se pierde Necesito ya la gente Ahí viene ya el pistolero ¿Pistolero? El moja ¿Qué piensas del cerro? ¿Está perreado o no? ¿Qué se siente? ¿Está perreado o no? Bueno ¿Está perreado? ¿Y por qué te quieres regresar güey? ¿Por qué te quieres regresar? ¿Por qué te quieres regresar? ¿Por qué te quieres regresar? ¿Y a la uva? Ajá ¿Pero? ¿Qué se siente de que ya les hayan quitado el castigo? Con la chingada A ver Llore y llore porque no se podían ver ni uno al otro Ajá ¿Eh? A ver Ya los traemos aquí juntos otra vez Ya les pasamos el castigo mi gente Ya te dan las piernas otra vez ¿Verdad? Ya A ver Ya te dan las piernas otra vez Ya calaron puntería Son otras personas que vienen bajando también a hacer ejercicio Bueno ellas vienen a hacer ejercicio Otro vez ahí van las muchachas de hacer ejercicio Y Les recomiendo a mucha gente que se viene a hacer ejercicio aquí porque la letra está muy bueno Ya nos falta un poquito Ya estamos ya aquí ya Casi por llegar Donde están las antenas Pero más que las letras no se miran Queremos tomar las letras pero no se miran A ver si las miramos ahorita pero No creo Está muy feo el día Pero ya nos falta un poquito Comente Acompañenme Ya para terminar este recorrido Víjate aquí las antenas Ya se nos apresa que no las miramos No las miramos Pero aquí estamos ya Están las antenas que se miran Allá abajo Se miran las antenas Arriba El cerro colorado Aquí estamos Más que no se acasa a apreciar Nada por la neblina Estamos entre medio de la nube Ya ahorita No se mira nada Aquí en las trautas Están las antenas Aquí en las casas De las señales Y todo Vamos a buscar por este lado Por decir una banquita Y un columpio A buscarlos A ver también Si nosotros los encontramos Que se miran allá abajo del cerro colorado Que se miran allá abajo del cerro colorado No se apresen muy bien Por tantas neblinas que hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, mi gente, lo logramos! Eh... El reto que nos pusimos aquí estamos, mire. Estamos aquí en las antenas, aquí arriba del Cerro Colorado. Nos pegamos una chinga, pero... Siempre así lo hicimos. Íbamos a la banquita, nos sentamos mojados para sentarnos para alcanzar. Club Viva Tijuana, dice Baja California, 17 de junio de 2021. Se inauguró aquí en la banquita esta. Aquí andamos, aquí están las letras del Cerro Colorado. Está el columpio, esta ya columpio aquí también en el... En el cerro nomás que... Ya se lo arrancó. También un columpio. Después de estar columpiando aquí para el cerro. Pero ya lo... Ya lo arrancaron. La señora gordita. Estaba... Estaba... Estaba bueno el el... ¿Quién fue la que lo arrancó? Pues dicen que hay un video ahí de una muchacha que pues estaba... Estaba llenita y se me hace... Dicen, no me consta, no lo he visto. Pero... Es lo que me han comentado. Bienvenidos al Cerro Colorado. Ese fue un sentido de... ¿Eh? De bebidas... Hidratadas. Se ponen... Había gente que se ponía aquí a... A... A vender. Hasta acá se venían los... Los ambulantes a... A vender sus productos. Porque mucha gente sube. De hecho para los domingos. Sube aquí al Cerro Colorado. Los invitamos a que vengan aquí al Cerro. De perdida hacer ejercicio. Viene mucha gente. Nosotros pensamos que iban a ser los únicos. Pero... Pero viene mucha gente a subir aquí al... Al cerro también. Aquí estamos mi raza. Los invitamos a que vengan aquí al Cerro Colorado. Está bien chingón para hacer ejercicio. Pasear. Aquí estamos. Estamos mi gente. Aquí están las letras. Por lo que no nos quieren creer que si subimos... Miren aquí estamos. Cerro Colorado. Aquí... La gente maldosa. Ya saben que por donde sea la gente maldosa. Ya destruyeron aquí las letritas estas miren. Siempre hay... Siempre hay de esta gente siempre que... En todos lados pues de que no pueden ver algo bonito. Porque miren ya lo destruyeron. Pero aquí estamos mi raza. Cerro Colorado. Tijuana, Baja California. Aquí andamos. Bendito Dios. Una oportunidad de venir a conocer aquí. Y de subir. Porque está bien cabrón subir. No está tan... No está... No está muy... No está muy pelado. Pero aquí andamos. Los invitamos a que vengan. A disfrutar. Cumplimos... La... Misión. Cumplimos el reto. Aquí andamos mi gente. Vamos muy rasajito. Estamos ahorita. Está medio peligroso. Tómala enero mira. Está medio peligroso aquí. Hay gente que tiene mucho cuidado. Está medio peligroso. Bueno está bien chingón. No se bajen porque está en peladita donde está cabrón. Se cae el bebé. Está peligroso. Hay una cueva ahí. Acabamos de subir ahí hay una cueva. Vamos a ver si ahorita nos podemos meter a la cueva y a ver que entramos. A ver si nos podemos bajar ahorita. Hombre! 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 Está peligroso aquí. Hombre! 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 Vamos así. Aquí está la cueva. Mil rasaj. Vamos a entrar. A ver que nos podemos encontrar. Acompáñame para ver que ha hecho. A ver que haya demasiado. vamos a ver qué show un murciélago o algo nos vamos a encontrar aquí ya se bajaron estos tres cabrones vamos a ver qué show a ver qué hay mi casa nos vamos a salir porque la cueva se está haciendo muy chiquita y está muy cabrón para meternos quién sabe que no podemos topar ahí adentro está muy cabrón, está muy lejos de aquí de la casa y para bajar mejor no vamos a salir pero si está ahí un chingón como que han quemado han hecho chingadera y media aquí adentro hay veladoras y la verdad mejor no vamos a salir, no nos vamos a poner en riesgo pero aquí está una cueva, miren aquí no vamos a salir si está medio peligroso para allá para adentro donde está más peligroso para allá para allá estamos oscuros ya no se miran, no se alcanza a ver nada bien chingón mi gente paisaje pero les prometo que vamos a volver a venir cuando haya sol para hacer las tomas y aquí de arriba para todo Tijuana se va a ver aquí este es el cerro más grande es el cerro más grande de aquí de Tijuana el cerro colorado y hoy lo subimos bendito Dios hoy nos está cayendo la oportunidad de subirlo pero lo queríamos subir con un clima bueno pero no se nos prestó porque pues hoy descansamos y hoy cuando tenemos tiempo y venimos pero está el clima muy está muy feo ustedes están viendo todo como está la neblina pero les prometo que lo vamos a volver a subir y la vamos a hacer a tomas cuando esté el clima ya con solecito y todo para que se alcance a apreciar todo Tijuana de aquí y que te acompañe seguimos grabando ahorita todo vamos para allá para arriba con la gente y pues ya le tomamos aquí la cueva esta está medio peligroso no sé si no salen los pinches murciélagos o algo aquí sí murciélagos aquí Tijuana si va DVD y acompáñame hay otra cubita chiquita encontramos otra cueva chiquitita tiene más o menos algo de profundidad pero esta sí está muy chiquita a mí esta estaba más mucho más grande pero esta sí no lo podemos meter porque si no podemos quedar atorados ahí mi gente es por acá wey listo gracias ahí estuvo cumplimos la misión aquí en el Cerro Colorado está esta bonita aquí arriba pues ya nos retiramos porque se está poniendo el clima ya más feo aquí hay gente haciendo picnic con el clima este mire gente está haciendo picnic pero nosotros también vamos a ir a hacer picnic a la casa ya porque ya hace hambre estuvo bien chingona la aventura esta síganme en la página ahí ya saben en tiktok ahorita la vamos a grabar ya que bajemos para terminar el video ahí abajo pero si estuvo muy bonita la aventura aquí venimos con los pistoleros unos amigos también vinieron con nosotros un camarógrafo estrella traemos camarógrafo ahora mi compañero ahí estamos está a la orden también con nosotros y pues síganos acompáñenos ya para la bajada nos vamos a despedir ahorita ahí abajo está muy buena la aventura los invito a que vengan pueden traer su botanita y eso comer aquí arriba pero cuando hay un clima más bonito porque la neta se está poniendo más feo ya se está poniendo más neblina y está empezando a llovizar más acompáñenme en la sección estamos a luego hola aquí andamos con mi amigo el Panchito Panchito Roll síganos en su cuenta de YouTube Panchito Roll que empaje oficial aquí andamos vamos a tocar venir con el Moja aquí con el Enrique al paseo ahora aquí en el Cerro Colorado está bien padre aquí ¿cómo estás Enrique? ¿qué? ¿estás chingada? ¿estás chingada? sí perdón ahora lo hicimos aquí compañero nos vamos a acompañar aquí ahora para el Cerro Colorado ya venimos ¿estás bajando aquí el cerrito? el cerrito el cerrote a ver vamos a ver como nos va con la bajadita está más peligroso la bajada que la subida como te puedes desvalar ahorita como está en el tiempo bajando a medida como vamos bajando le vamos a ir tomando otra vez las tomas ya que bajemos la niebla para que vean la diferencia no me caí no me caí no me caí ¿estás chingada? está aquí vamos a ir a desayunar a la birra con el negro vamos a caír ¿te llevan algo? para eso te hablo para eso te hablo mi amor ¿tú sabes que te amo? pero te vas mal dale pues venimos bajando ayúdame ayúdame no me caí de ninguna vez oye ya me contó mi lleno como estuvo el rollo ¿cómo? ¿cómo estuvo? espérate está bajando mi raza está peligroso hay que tener cuidado lo más mira donde pisa güey este güey ya va como 20 caído ya la piso así ya la piso ya la piso ya la piso ya la piso pero ya la piso 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 no de verdad encontré una araña como de los que no pican pero estaba así negra negra pues así pican es así estaba negra ma tenía como un pelito o sea alrededor tiene más cuidado que nosotros está haciendo cuidado de donde tenemos cuidado cuidado con este lado ya la neblina ya bajó ya se alcanza a ver las casas las fábricas el estadio ya aquí ya bajo la neblina ya se alcanza a apreciar un poquito pero donde le quería hacer las tomas es de allá de mero arriba donde están las antenas de ahí se mira más chingones pero próximamente va a estar el videito ese también se mira la presa también ya clarito allá donde estábamos arriba arriba del cerro estaba lloviendo estaba lloviendo porque estábamos entre las nubes y aquí en cuanto pasamos la neblina ya que se mira clarito de hecho ya está saliendo el cholla pero allá arriba en el cerro estaba en el medio de las nubes y estaba lloviendo por eso nos venimos porque se puso el clima bien feo pero ya aquí pasamos las nubes y ya se puso bien el clima ahí estábamos y la vamos a ir tomando ya que empezamos a bajar miren gente la diferencia ya andábamos ahí arriba entre toda la la niebla esa pero ya aquí ya se aclaró ya estábamos bajito ya falta el cerrito chiquito nada más porque hay un cerrito chiquito y ya sigue el grande ya bajamos el grande ya sigue el chiquito nada más estaba mi raza bajando miren ya se mira más clarito ya se mira más bonito aquí más se aprecia más ya las las cosas porque allá arriba no se miraba nada ya hicimos las tomas allá arriba y no se miraba nada se miraba pero ahí estaba mi raza mi raza aquí estamos por donde vamos a dar por terminar el video de ahora ya nos el reto que nos pusimos ya lo cumplimos ya vamos a bajar aquí ya están los carros aquí abajo miren que bonito se mira que bonito se aprecia todo el paisaje así se mira bien chingón pueden ver todo el paisaje todo muy bonito se mira ya el estadio se mira hace rato cuando subimos había más neblina pero ustedes ya se quitó la neblina de aquí se mira bien chingón ahí estamos el reto va a haber otro reto porque vamos a volver a venir cuando haya sol para tomarles las las tomas pero de allá donde andamos de arriba donde están las antenas donde estaba el columpio donde estaban las bancas donde están adentro del cerro colorado para hacerles una toma de pues de todo Tijuana si yo creo que se mira todo Tijuana de ahí pues está mucho más alto van a hacer esas tomas mi gente me ando cayendo va a ser parte 2 va a ser la parte 2 esa y ahí estamos muchas gracias por el apoyo que nos están brindando ahí estamos síganos en Facebook Instagram en YouTube como Panchito y un bajo oficial ahí estamos mi raza esperen el próximo video en la parte 2 donde ya va a estar el clima bien y vamos a volver a venir a subir ahí estamos que tengan buen día ¡Suscríbete!